Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Canto de corazón Canto para el Señor De la tierra del fuego yo soy Así aprendí, así te canto De América Latina vengo sembrando Las buenas nuevas con mi charango Así para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Canto de corazón Canto para el Señor Con alegría, con mucho amor Son mis raíces, mi emoción Traigo mi cultura, vengo del campo Ábrele tu corazón Ábrele tu corazón Estoy cantando A mi Salvador Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Para ti Señor Para ti Señor Traigo un canto de mi tierra Un canto de esperanza, un canto de amor Canto de amor Canto de corazón Canto de corazón Canto de corazón Canto para el Señor Así aprendí, así te canto Aquí está mi corazón Voy cantando Siembro la buena semilla Estoy llegando Estoy llegando 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 Lala la 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 Ahí voy Lala la 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 Allá la 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 Vamos Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Así aprendí, recibe mi canto papá Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Para ti Señor, recibelo Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Pero recibelo, papá Dios Traigo un canto de mi tierra, un canto de esperanza Aquí en mi corazón Oh, 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 oh Y yo rey Loro Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh